Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Luis Alvarado, el representante de Nicaragua ante la OEA, aprovechó la sesión de la Asamblea General para estrenar un nuevo estilo de bigote llamado El Medio Hitler. Para la próxima semana, le va a afeitar la minifalda para que quede como el Hitler entero. Porque en el gobierno de Nicaragua, hasta el vello facial está contaminado de totalitarismo. Al comandante poco le falta. Alvarado calificó su intervención como un triunfo personal, porque ahora por lo menos pudo disimular el ventriloquismo. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Proyecto de resolución sobre la situación de Venezuela. Nicaragua también se abstuvo de votar a la hora que el plenario aprobó una resolución condenando la reelección de Nicolás Maduro. Nicaragua. Abstención. Considerando que el orteguismo se apropió de 4 mil millones de dólares de la cooperación estatal venezolana, es como cuando te abstienes de contestar el teléfono cuando el fiador de tu tarjeta de crédito topada te llama para cobrarte. La Policía Nacional convocó a una conferencia de prensa que de un tajo resolvió la crisis institucional del país. Hoy queremos presentar lo que hemos denominado agrupación delincuencial VIPER. ¿Este VIPER? ¿Cuál VIPER? ¿Cuál VIPER? ¿Cuál VIPER? ¿Cuál VIPER? ¿Cuál VIPER? Esto del VIPER me suena familiar. ¿Por qué será? ¿Pero quién fue el que se les volteó? ¿Por qué esa información? ¿Qué sucedió a las 6 de la mañana? Él se llama Viper. Tuvimos informaciones que el compañero los vendió a la juventud sandinista o a la JS. Claro, dos semanas antes que la policía revelara al Viper, el nuevo diario reportó que había sido expulsado de la UPOLI por los mismos estudiantes al descubrir que era un infiltrado pro Ortega. No tiene antecedentes penales para que se asusten. Él era miembro activo del Ministerio de Transporte e Infraestructura, era inspector general de transporte, o sea que si él era de alta peligrosidad entonces el gobierno contrata personas de alta peligrosidad para que formen parte de sus instituciones. Que le trabajó al gobierno hasta el 17, al MTI, inspector de transporte, estaba ubicado allí en el gancho camino. Pero el giro más asombroso de la trama llegó cuando revelaron quién es el cabecilla de la banda. Hemos logrado establecer la existencia de estructuras delincuenciales organizadas por el sujeto conocido como Félix Maraviala en conjunto con la agrupación delincuencial Viper. No estoy seguro de que te concluya 100% en tu trabajo de policía. Eso es increíble. Mejor hubieran buscado, no sé, a alguien con antecedentes. Supongo que cuando acusan a Félix Maradiaga de terrorismo mediático se refieren a esto. Es importante entender que Nicaragua no es una democracia y por tanto no puede ser tratada como tal. Cuando Félix Maradiaga publicó este video, el 31 de mayo, se contabilizaban más de 70 muertos y más de 900 heridos. Para el cierre de esta edición, la cifra había escalado a más de 130 muertos y más de 1.300 heridos. Y el destino del Viper es una advertencia para todos los alineados al oficialismo. No hay nada gratis en el ocaso de la segunda etapa de la revolución. Mal le paga el comandante a quien bien le sirve. Buenas noches.